Javier Milei, Javier, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ahora nos metemos con Cristina. ¿Qué se dijeron con Patricia Bullrich? ¿Cerraron un acuerdo? No, nos saludamos, digamos, es público que nosotros tenemos una excelente relación, no es de ahora, y nosotros tenemos un diálogo, tenemos nuestras diferencias también sobre cómo encarar la cuestión electoral, pero hay otros puntos en los cuales estamos de acuerdo. En mi ley, Cristina culpable, ¿cambian las cosas? Bueno, para mí hay un elemento positivo que es al fin alguien que la hace la paga. Después, obviamente, Dios va a apelar, va a ir a casación, va a terminar esto, va a terminar la Corte Suprema, pero me parece que es una excelente noticia, me parece que es justamente algo que nos está diciendo que al menos el kirchnerismo con ella a la cabeza está terminado, es decir, se acabó el cuco Cristina Fernández de Kirchner, ya no nos pueden amenazar más bien el monstruo. ¿Usted piensa que está terminado el kirchnerismo? El kirchnerismo no sé, Cristina Fernández de Kirchner sí, digamos, o sea, a mí lo que me queda claro es que la próxima elección no va a ganar el kirchnerismo, eso está clarísimo, mucho menos ella, digamos, o sea, no es que ella, digamos, lo hace como una cosa de que se desprende, no, la verdad es que sabe que... El renunciamiento quizás. Claro, no hay nada de renunciamiento, sabe que con la imagen negativa que tiene no puede ganar, o sea, no va a ganar de ninguna manera. Entonces, por lo tanto, es un falso renunciamiento, ¿no? O sea, es para la tribuna. Pero es fuerte, lo dijo, ¿para usted políticamente está terminada? Sí. Ahora bien, eso lo que significa es que sabemos que la próxima elección no va a ganar el kirchnerismo, por lo tanto, es una excelente oportunidad para dedicarnos a discutir ideas, a discutir cómo bajamos la inflación, a discutir cómo volvemos a crecer, a discutir cómo la economía crea puestos de trabajo, a cómo terminamos con la corrupción, cómo vemos los problemas de seguridad. Ahora, digamos, ya basta, ya está, se terminó el cuco, ya está, no viene más el cuco. Ahora discutamos las ideas, que eso es lo que me parece que es como algo valioso para la discusión política de la Argentina. No, digamos, que dimos vuelta a una página atrás, ya está. Lo que sí es cierto es que hay actores que pueden revivir al kirchnerismo, porque si uno va a llegar al poder y se va a dedicar a hacer kirchnerismo de buenos modales, va a volver el kirchnerismo, porque la piña que no vamos a pegar de vuelta va a ser enorme. O sea, vamos camino a una piña, o sea, si no estalla ahora, estallará después. ¿Quién hace el kirchnerismo de buenos modales? Bueno, digamos, el ala blanda de cambiemos, o sea, el otro día cuando el señor Larreta presentó su programa de gobierno, recita las mismas cosas que recita el kirchnerismo. ¿Cuál es el eje central que vive quejando el kirchnerismo? La fuga de capitales. ¿Y qué fue? Y agarra y se pone a recitar el modelo de brechas a la valla, ¿sí? Y en el fondo dice, no, el problema no es que Argentina exporta poco, ¿no? El problema es que esos dólares no se quedan, dale, es el mismo modelo. O cuando hablan de inflación, la culpa es de los empresarios, de los trabajadores, que son los que supuestamente hacen que los precios suban. O sea, ni siquiera manejan la teoría del valor. Ahora, con esa frase, como dijo kirchnerismo blanco, de buenos modales, enoja tanto a los kirchneristas que dicen, ¿cómo nos van a comparar con Larreta? Como a Larreta que dicen, ¿y este milenco me viene a decir? Pero de vuelta, a ver, Kicillof, ¿es keynesiano o no? ¿Se autoproclama keynesiano? Hay discurso de Cristina haciendo gala del multiplicador keynesiano. Hay un reportaje de Larreta con Fatino, dice, por supuesto, que admite que es keynesiano. Es decir, y el keynesianismo es un error teórico. Milen, quería volver, recién Patricia Burrit, es como que dijo, fue con sabor a poco, que ella pensaba que tendría esto tener una condena mayor. Bueno, por el delito que se acusó a Cristina Fernández Kirchner, es la máxima pena que tiene. Por lo tanto, es decir, por el de defraudación del Estado. O sea, con lo cual, si no nos gusta, digamos, tendremos que sancionar que haya penas más altas para este tipo de cosas. Lo cual, a mí me parece que deberían ser más altas. Ahora, y también, o sea, me encanta porque es un escándalo, ¿no? Al tipo de cambio oficial estaríamos hablando de 500 millones de dólares, al tipo de cambio paralelo estamos hablando de 250 millones de dólares. El monto que le dio. El monto, claro. Ahora, qué increíble, ¿no? Porque este gobierno de delincuentes, en los últimos, en los dos primeros años de gobierno se estafaron al pueblo argentino con 11 puntos del PBI de señoriaje. Es decir, que si lo tomo al oficial, estamos hablando de 60 mil millones de dólares. Y si lo tomo al paralelo, estamos hablando de 30 mil, 35 mil millones de dólares. O sea, ¿se dan cuenta, digamos, por ejemplo, la estafa que es el Banco Central? Entonces, digo, que venga alguien y me defienda la existencia del Banco Central. Que me defienda porque permiten que la política nos robe de semejante manera. Ahora, usted, digamos, precisamente, el cuestionamiento de la política a la casta, ¿no? Es como una bandera suya. Sí. ¿La penalidad de ayer fue contra la casta? Es contra la casta porque, claramente, robaron y tienen que pagar. Está bien, está bien. O sea, ahora le queda la etiqueta es, sos chorra. Listo, ahora no se la puede sacar. Se probó. Pero, digamos, había que dejar que la justicia actúe. Es decir, uno lo que tiene que permitir es que la justicia actúe. Bueno, ayer se expidió, digo, yo festejo que la justicia, digamos, haya tenido que, digamos, bancarse y soportar las presiones y hacer lo que tenía que hacer, condenarla. Está perfecto. ¿Y cómo justifica que De Vido, cómo piensa usted, como se enteró de De Vido, no fue suelto? Deberá mirar otras cosas más, supongo. Porque me imagino que, además, el robo de los Kirchner no fueron nada más que entre 250 y 500 millones de dólares. Me imagino que, seguro que fue más. En mi ley, digo, porque esto es solamente vialidad a una parte, ¿no? Sí, sí, sí. Hay otras causas. La obra pública sobre Lázaro Báez. Ahora, qué interesante, porque solamente puede haber corrupción, que es lo que yo siempre digo, porque existe Estado. Es decir, el privado no puede comprar favores que el político chorro no tiene para vender. Bueno, en corrupción hay dos partes, ¿no? También están los empresarios. No, ¿y cómo haces para comprar el favor que el político chorro no te vende? Sí, a ver, si vos en el sector privado, suponete lo siguiente, tenés un comprador ladrón que compra tus insumos más caros porque se cometea. Bueno, vos vas a tener un producto que va a parecer otro empresario que lo puede vender a mejor precio, de mejor calidad o alguna combinación de eso y te manda a la quiebra. Con lo cual te vas a tener que ocupar vos. Ahora, en el Estado, como se financia como una fuente coactiva de ingresos, que son los impuestos, que los pagás a punta de pistola, ahí está la corrupción. Pero acá ha habido empresarios que se quebraron y dijeron, sí, yo participé de los negocios, de la corrupción. Y la causa de los poder, ¿no? Y la causa de los poder, ¿no? Y la obra pública, ¿no? Bueno, pero siempre, del otro lado, ¿quién está? Está el Estado. Si vos fuera un problema de privados, queda entre los privados y el ineficiente quiebra. Esto es posible porque existe el Estado haciendo obra pública. Por eso nosotros una de las cosas que consideramos que la obra pública tenemos que ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena. No tiene que existir más el Estado haciendo las obras. Tiene que ser una cuestión de iniciativa privada. Para terminar, por mi parte, digamos, está la causa de la mesa de dinero de Baez, ¿no? Que fueron... Lavado dinero. La ruta del dinero, sí. Sí, la ruta del dinero. La ruta del dinero. Que fueron sancionados. Está esta causa de la obra pública, ¿no? ¿Usted piensa que la causa de Otesur, que es donde supuestamente volvió el retorno, tiene que reactivarse para cerrar el círculo? Obviamente. Y que investiguen hasta el último milímetro. Es decir, pero esto es lo que quiero que quede claro, que le quede claro a la gente. La corrupción existe porque es inherente a la existencia del Estado. Y no existe tal cosa como el Estado eficiente. El Estado eficiente no existe, es un oxímoron. Porque el Estado eficiente es gastar el dinero de otros en otros. Y eso es la forma más ineficiente e irresponsable de gastar el dinero. Entonces, nunca va a funcionar bien. Por definición, no funciona bien. Y lo que hay que tener claro, digo, a la gente le molesta la corrupción. A mí me molesta furiosamente la corrupción. Pero la corrupción existe porque existe Estado. Cuanto más Estado presente, vamos a tener no solo peor desempeño de la economía, más pobres, más indigentes, sino que además vamos a tener más corrupción. Entonces, una forma de ir contra la corrupción es achicando el Estado. Y eso, digamos, o sea, y cuanto más Estado presente piden, y cuando hablan del Estado funcionando bien, son todas credenciales de chorros. Bien. Miley, gracias. Gracias. Gracias a usted. Gracias por este fuerte, ¿no, Miley? Sí. Gracias.